Debo admitir que soy curioso. ¿Conoce apellido, Nagan? Sí, es mi novia. ¿La ha visto en las últimas 24 horas? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, a ella no le pasa nada. Está bien. Pero ha habido disparos en la universidad. Recibió un balazo. Está herida. Por favor, dígame qué pasó. ¿Está seguro de que está bien? Sí, está bien. La bala solo rozó su brazo izquierdo. Pero, ¿quién pudo querer matar a Peggy? Le dispararon a otro. A un hombre. Está muerto. ¿Muerto? Oiga, ¿qué sucede? ¿Qué demonios? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede en este mundo? Creí que todas estas locuras se habían quedado en Vietnam. ¿Un loco? ¿Un hombre con un arma queriendo descargar su odio en todos? Tal vez. Un momento. ¿Es por lo que está usted aquí? ¿Cree que estoy involucrado en esto? El arma fue un rifle, un M16. ¿Usted es experto en esa arma? Sí, pero hay varios miles que lo son. Estuve en San Francisco ayer, los que tienen novia, ahí se comunican con ella y usted no. Es algo privado. Ahora ya no. El caso pertenece a la policía. Fui a comprar una casa. ¿A comprar una casa? Para Peggy, para mí. Deseaba tenerla arreglada para darle una sorpresa cuando me dieran de baja, ¿entiende? ¿Quiere investigarlo? Sí, quisiera hacerlo, por favor. Le mostraré las escrituras, inspector. Escucha, inspector. Peggy, ¿tenía relaciones con el hombre que mataron? No. El que lo hizo hirió a Peggy. Escapó y disparó sobre un hombre al otro lado del campo. Bien, creo que de ese modo será más fácil para ambos. ¿Sabe? Me alegra saber que ya estoy aprendiendo a caminar. Temo que todavía falta mucho tiempo para que pueda correr.